Su hermana mayor perdió la vida en un trágico accidente, pero su dolor se convirtió en fortaleza para ser la coordinadora de la iniciativa Embajadora en el Cielo, Flor de María. Hoy vas en una calle, te sientes embotellado, tal vez sientes que no avanzas, quieres ir más rápido, eso mismo quieres ser alguien con quien puedes coincidir. Cuando comienzas a subir, ves que poco a poco comienzas a topar. La vía se libera, pero no solo para ti, pero como aún vas despacio, no es grave. Luego se te hace tarde y piensas que recuperas tiempo con un poco más de velocidad. Nadie se pondrá en tu camino. Es mi calle, es mi vida, es mi carro, es mi emoción. Libre, 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 hasta que llega lo inesperado. Ese momento es terrible. Solo queda recoger restos de tu emoción. Despojos por todos lados. Y ya nada es divertido. Hace cuatro años, la vida de Celia Morales cambió tras un trágico accidente que sufrió junto a sus hermanos y en donde solo Flor de María, su hermana mayor, perdió la vida. El dolor que dejó en la familia Morales ha sido difícil superarlo. Pero Celia y Manuel decidieron formar la campaña Bajali. Tenemos un grupo bastante amplio de jóvenes ahorita, que la mayoría son amigos de la embajadora y así nos llamamos todos. Esta lamentable pérdida ha venido a unir amistades del colegio y la Universidad de Flor de María. Para Celia ha sido complicado, pero una fuerza del más allá la impulsa a seguir adelante y está segura que es su hermana. Yo sinceramente no quiero que más personas, más familias se destruyan por un hecho de tránsito, porque no son accidentes, porque un accidente es algo que uno no puede hacer nada para que no pase. Un hecho vial se pudo haber prevenido. Pensativa, callada y con fuerza en su mirada, Celia recuerda la última publicación de Twitter de Flor de María. ¿Cómo la vida puede cambiar en un segundo? Que aprecien su vida, que aprecien la vida de los demás, porque la persona que nos impactó, yo estoy segura que él no lo quiso hacer. Y podemos estar en el lado de las víctimas y en el lado de los victimarios. Y los dos lados son muy difíciles. Manuel Alberto, de 18 años, soñaba con ser futbolista, pero se vio truncado después del accidente. En julio de 2015 comenzó a escribir la canción Creo Verte y la cantó en noviembre de 2016 en memoria de su hermana Flor de María, embajadora del cielo. Solo quería decirte que tu voz está aquí. Tu risa y tu energía infinita van más lejos de lo que... A nivel mundial, el tercer domingo del mes de noviembre se conmemoran a las víctimas y sus familiares de hechos viales. Celia ha tenido la oportunidad de viajar a Costa Rica como coordinadora para dar a conocer su testimonio y las campañas que hacen cada dos meses. Una de las actividades es la playera color amarillo que los amigos se pasan para concientizar a un joven que crean que está manejando a alta velocidad. Es así como ha llegado a Europa, Suramérica, Estados Unidos y Panamá. Desde aquí, un abrazo solidario a la familia Morales. Bueno, es reconocido por muchos como la tienda de juguetes más grande de Guatemala y es la que en ella podemos encontrar más de 4.000 piezas antiguas y modernas, raras y de colección que son codiciadas por muchos en todo el mundo. La historia de la familia Morales lo que sí siempre soñó fue tener un Daltanias. Casi 20 años después logró comprar dos para incluirlos en su tienda conocida ya internacionalmente como Jimmy Toys, una tienda en Misco que deja a cualquiera con la boca abierta. Jaime Herrera es conocido en el mundo de los juguetes como Jimmy, un joven que desde hace seis años comenzó un sueño. Jamás se imaginó que su vida estaría rodeada de juguetes y fantasía, ni siquiera cuando era un niño. Todo llamó la atención cuando mi papá viajó a Estados Unidos y él me trajo una caja llena de juguetes de Masters de He-Man, y a mi hermano le trajo Barbie, me trajo Voltron, me trajo Transformers. De ahí empieza el amor a los juguetes. Cuando yo paso como de niño a la adolescencia como que tal vez pierdo un poquito lo de los muñecos y todo porque uno como que ya piensa en otras cosas diferentes. Entonces sí perdí muchos años, perdí todo eso de los juguetes, pero con sustancias que un día yo tuve que viajar, entonces encontré a mi amigo que tenía tienda en Estados Unidos. De ahí fue donde me llamó la atención empezar a coleccionar. Entonces cada vez que viajaba pues iba trayendo cada vez unas cuantas figuras. Jimmy comenzó trayendo juguetes de colección o muy codiciados y heredando a sus padres que son comerciantes empezó a venderlos. Los primeros los vendió con muchas dudas, pues eran piezas que él apreciaba, pero un amigo lo convenció y así empezó su negocio. Actualmente su tienda tiene aproximadamente 4 mil juguetes de todas formas y tamaños, colecciones de famosas caricaturas, series y películas de todos los tiempos. Para mí los juguetes más raros serían la serie de los minoplativos, como comentaba, solo hubieron 60 capítulos que ellos hicieron, entonces la serie como que no tuvo mucho éxito, entonces no hubieron muchos juguetes que salieron al mercado, ¿verdad? Entonces, sí, también los raros que tenemos son los amos del universo, que son los de He-Man, que esos también tengo dos figuras que son súper raras y las tengo empacadas, originales. Uno viene de Italia y el otro viene de España, que se llama He-Man Laser-like y Skeletor Laser-like. Estar en Jimmy Toys es como entrar a una máquina del tiempo con la que se retrocede y recuerda los juguetes con los que jugábamos de niños. Además, es un lugar en donde nuevas generaciones pueden disfrutar de juguetes que nunca antes habían visto. Este juguete es el más antiguo de la tienda, es de la serie Galáctica y fue elaborado en 1979. Esta serie fue vista en Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, pero en Latinoamérica no tuvo tanto éxito. Lo más valioso de esta pieza es que fue hallada con el empaque en buen estado. Otros objetos antiguos son colecciones de promociones que restaurantes y marcas de gaseosas hacían. También hay figuras de luchadores y de películas novedosas en las que las figuras tienen un gran parecido con los actores. Además, hay postres coleccionables, playeras, tazas y llaveros. Entre los planes de Jimmy está hacer un café donde los amantes de los juguetes y la fantasía disfruten viendo series y películas en pantallas gigantes. Además de hacer un museo donde se mostrarán las piezas más antiguas y valiosas de la tienda. Es un proyecto que empezó con la tienda porque la gente me decía, mire, es que quiero ver cosas diferentes. O decía, mire, esto yo nunca lo había visto en mi vida, ni sabía que existía esto. Entonces, y como para dejar un legado para las generaciones que vienen atrás, de con qué juguetes jugaba uno de niño y cositas así, ¿verdad? Entonces, más que todo por ese motivo del museo, para que la gente mire las figuras que crecimos con ellos, ¿verdad? Jimmy participa en reuniones con coleccionistas donde vendan o intercambian juguetes. También analizan precios y el estado de las piezas. Y en exposiciones como la Expo Comic Con, que se realiza año con año en Guatemala, y exposiciones internacionales. La próxima que visitará será el otro año en Las Vegas. Como siempre, gracias por su compañía. Les recuerdo que a las 9 de la noche los espera el noticiero Guatevisión y luego a las 10 sin filtro con el análisis de la jornada. Que tengan una feliz noche. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!